De la mano de Pacífico, proyectos artísticos, nuevamente el show en vivo de Gordo Luis aquí en Tropicalísima. Quítate el maquillaje que te ensucia la cara, ¿para qué te hace falta? Me gustas más así, con aquel vestido que me enloquece. Y no te vengas conmigo si no me vuelvo de golpe, como lo hace un chiquillo, con ese miedo que tú puedes ver en mi cara, enamorado de ti. Porque eres bella, oh Dios más que bella, pasaste bella, que no se puede más. Una chica sin inhibiciones, sin atarse a condiciones, de mirada lúcida, tan bella. Que se pierde tras las gafas grandes, gordas como dos farolas, de mirada flácida, tan bella. Porque una chica, una chica, una chica normal, tan sincera, tan bella, inocente, serena, me va más a mí. Porque eres bella, tan bella, que eres casi mortal. Una chica, una chica, qué chica, me gustas así. Bien gente linda, aquí estamos, presentando los nuevos temas, todos los éxitos de Cordoluis en este sábado tan especial de Tropicalísima. Sigue sonando mi banda en vivo y esto que dice... Sigue sonando mi banda en vivo y esto que dice...